Buenas noches, nos encontramos en Nueva Santa María, Draego y si estás pareja con Místesis, ¿cómo te sientes? Antes que nada, muchas gracias por el espacio, me siento muy contento por esta lucha, agradezco a la promotora Precimac por tomarme cuenta en estos grandes eventos. Místesis es un consagrado de AAA, es un luchador que va a ser muy fuerte, es de lo mejor que hay, él es originario de Puerto Vallarta, ahorita radica en Ciudad de México, en la empresa AAA, muy contento pues de que esta gente sepa de lo que estamos hechos luchísticamente en el cuadrilátero, nos enfrentamos, ¿para qué? Para que toda esta gente de aquí de Santa María se vaya con un buen sabor de boca, sobre todo contentos, ¿por qué? Porque estos luchadores no se presentan cada semana, no los ven cada semana como a Draego, como los demás luchadores que podamos llegar aquí, pero muy contento de que esta gente se vaya contenta, emocionada y sobre todo pues con un gran sabor de boca, ¿para qué? Para que próximamente si vuelve a venir Místesis se abarrote este escenario, vengan nuevas estrellas, nuevos luchadores, nuevas rivalidades, ¿por qué no? A lo mejor posteriormente un mano a mano contra Místesis, Draego contra Místesis sería muy buena en esta arena, yo creo que estamos del mismo estilo, dominamos el mismo bando y pues creo que la gente es la que sale ganando al fin de cuentas. Draego, viene un compromiso muy importante en lo que es enfrentar al hijo del vigino. Así es, estoy, ahorita todavía no estoy nervioso, pero sé que se llega la fecha, este 2 de abril, voy con todo por el megacampeonato contra el hijo del vikingo, estoy muy contento, muy emocionado, como lo puedes ver, me estoy preparando a pesar de estar lacionado, la gente de aquí de Presimac tiene y debe de cumplirle uno como luchador, no importa las lesiones, no importa lo que tú tengas mentalmente, emocionalmente, la gente merece un respeto, Draego se presenta y Draego sube a dar todo en el cuadrilátero. Draego, demuestras cada vez que es un luchador todoterreno, un luchador 4x4, ¿cómo te sientes enfrentando a grandes rivales? Hoy te enfrentaste a un luchador completo como lo es el Q, ya un luchador que ya se ha enfrentado en varias ocasiones. Así es, muy contento, más que nada, como te lo he dicho muchas veces, gracias a mis profesores que me han fomentado este hermoso deporte, comencé con las bases de la lucha libre, soy un luchador todoterreno que te puede dominar cualquier estilo, desde el extremo, al aéreo, a la ras de lona y sobre todo el estrone style que se mueve ahorita, que está de moda, soy un luchador 4x4, un luchador que se defiende a ras de lona, luchísticamente, aéreo, sobre todo en la modalidad que ellos quieran, Draego está presente. Draego, una pregunta obligada, tú lo acabas de mencionar, un luchador extremo en esta arena, al parecer, habrá un campeonato extremo, ¿buscarás coronarte como doble campeón, incluyendo el campeonato extremo? Mira, la lucha extrema ya no me favorece al 100%, pero estoy muy contento, y si se da la oportunidad de enfrentar por ese campeonato, con gusto lo voy a hacer, como les menciono, me he capacitado, me he preparado durante 14 años de mi vida en este bello deporte, para enfrentarme a cualquier luchador, y si es en la modalidad extrema, estoy contento, estoy abierto, y Draego está para luchar por sus sueños, así que Draego y el style fly están preparados para cualquier tipo de lucha. Draego, muchas gracias cada semana que te podemos tomar una empegatoria, siempre tienes el tiempo para dárselo a la gente que se sigue a través de CL11, un saludo que le puedas mandar a tus seguidores. Que sigan apoyando a la lucha libre, la lucha libre se vive en vivo, que el talento tapatío va empujando fuerte, y sobre todo, el strong style, el mejor style fly de la lucha libre, Draego. Gracias mucho y que Dios los bendiga.